¡Suscríbete al canal! En el último lugar, girando así la primera curva, al frente Watermontón dispara uno, Watermontón dispara dos, tres cuerpos, hacia el segundo hechizo de oro a la parte canela que ataca por el lado exterior. Mientras tanto para el cuarto Little Smile, en el quinto puesto trata de movilizarse Reina Alma, enseguida The Crown Princess se queda en el penúltimo Poderosa, en el último Vendicari, en plena recta de los establos, al frente Watermontón con cuatro cuerpos. En el segundo Canela, hacia el tercero Reina Alma, en el cuarto Little Smile, del primero al cuarto hay siete cuerpos, en el quinto quedó hechizo de oro, hacia el sexto The Crown Princess, penúltimo lugar para Poderosa, el último puesto para Vendicari. Y está al frente Watermontón con cuatro cuerpos, hacia el segundo Canela, a siete cuerpos, hacia el tercero Little Smile, Watermontón está disparada con siete cuerpos cuando desemboca en la recta decisiva. En el clásico Ciudad de Valencia, Watermontón ha disparado diez cuerpos, en el segundo lugar Canela, hacia el tercero Little Smile, Watermontón con once, doce cuerpos, no lo llamen a Lope, llámenlo, galopón lo que metió Watermontón en el clásico Ciudad de Valencia, ganó Watermontón, le metió quince cuerpos. A Canela aquí arriba, segunda, tercera Little Smile, cuarta Poderosa, quinta Reina Alma, sexta Hechizo de Oro, séptima Vendicari, octavo y último lugar para el dos.